parceritos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clans el día de hoy a compartir las próximas recompensas de los juegos de los clanes como hacemos cada mes aquí en este tu canal si te gusta lo que vamos a compartir el día de hoy considera suscribirte activar la campanita que ya estamos cerca de los 70 mil suscriptores cada vez somos más seguimos subiendo seguimos mejorando y eso es gracias a ustedes dios les bendiga papus así que bueno muchachones ojito tenemos las recompensas las van a estar viendo a continuación en pantalla así que vamos a hablar acerca de ellas que elegir y que no recuerden que van del 22 al 28 de julio esas van a ser las recompensas de los juegos de los clanes que tenemos para este el mes de julio y bueno mis muchachos en la primer columna tenemos el 30 por ciento de recursos en cuanto a elixir rosa en segunda posición 20 gemas y en tercera posición una pócima para la torre del reloj de la base del constructor tengan en cuenta que ese 30 por ciento de elixir rosa se calcula con base a la cantidad oa la capacidad de su tesorería dentro del castillo del clan segundo las 20 gemas y tercero la pócima del reloj si están en busca de un tercer cuarto quinto constructor 20 gemas no van a venir nada mal si ya tienen su quinto constructor pueden considerar el utilizar la pócima para potenciar la velocidad de la torre del reloj de la base del constructor siempre y cuando sea una base o un modo de juego que ustedes consuman bastante yo en lo particular me falta solamente mejorar los muros y estoy haciendo un muy buen uso de esta torre del reloj trato de mantenerla a tope ya que me permite recolectar más recursos en menos tiempo con por parte de las minas y recolectores y también ayuda a que cualquier mejora que tenga pendiente para terminar mi ayuntamiento o mi base del constructor al máximo salga un poquito antes así que ahí se los dejo sobre la mesa en la segunda columna tenemos ojo hay que conseguir un total de siete mil quinientos puntos para poder conseguirlo eso se esos siete mil quinientos puntos son a nivel global eso deben tenerlo bastante en cuenta 40% de elixir o es que delixir 40% de oro recuerden que ese 40% se mide desde la capacidad total de su almacenamiento de la tesorería en el castillo del clan tenemos una pala de recursos y tenemos una pócima para entrenamiento en este caso yo usualmente lo que es recursos del castillo como tal casi no le presto mucha atención ya que los recursos siempre los vas a poder conseguir jugando a clash of clans atacando a otras cuentas en este caso tendría muy en cuenta la pala si les gusta estar decorando sus aldeas de manera personalizada con los diferentes objetos que puedan salir siempre es bueno tener una pala ya que algunas veces nos ha salido algún objeto en algún punto específico que nos pueden arruinar algún diseño de la aldea o que simplemente queremos hacer algún cambio o subimos de ayuntamiento y por tener ese objeto ahí no poder correrlo pues vamos a tener que eliminarlo y la verdad da muchísimo pesar eliminar un objeto que no vuelva a salir dentro del juego y al final la pócima de entrenamiento pues no está mal pero yo en lo particular siempre me decanto por la pala tercer columna hay que hacer un total de 12 mil puntos para poder adquirir cualquiera de estas recompensas y tenemos en primera posición cuatro anillos de muro en la segunda tenemos dos pócimas de entrenamiento y en la tercera tenemos un total de 40 gemas algo que debemos tener en cuenta con los muros y bueno con los anillos es que cada anillo equivale a un millón de recursos siempre lo repito cada mes pero hay personas nuevas que pueden estar viendo este vídeo eso quiere decir que yo recomiendo los anillos utilizarlos cuando tu muro equivalga o mejor dicho te consuma un millón de recursos sea oro o elixir ahí sería una buena opción para poder mejorar con dichos anillos tengan en cuenta que eso no aplica cuando tenemos el pase de oro con el pase de oro tenemos una reducción en coste pero igual sigue consumiendo la misma cantidad de anillos como si no tuvieran el pase de oro así que tenganlo bastante en cuenta en ese aspecto segundo pócimas de entrenamiento y tercero las 40 gemas yo en lo particular si estoy mejorando muros me decantaría por los cuatro anillos en lugar de las 40 gemas yo mauricio gonzález pero si ustedes ya tienen todos los muros al máximo pues miren si les hacen falta algunos algunas pócimas de entrenamiento de pronto para potenciar sus ejércitos porque tengan algunos ejércitos medio flojitos o algunas tropas que están utilizando que les falta un nivel pues van a poder utilizar dicha pócima dado el caso que tengan los muros y tengan lo de las pócimas las tropas las pócimas de entrenamiento al máximo y no necesiten potenciar sus tropas lo que vamos a hacer es tomar las 40 gemas así de sencillo pero recuerden que lo de las pócimas de entrenamiento tiene una duración de una hora utilicenlas cuando se vayan a sentar como mínimo una hora a hacer farming no la utilicen para un ataque y ya y si es en alguna guerra de clanes pues hagan su ataque de guerra de clanes con tropas potenciadas y luego proceden a seguir haciendo farming para aprovechar esa pócima cuarta columna tenemos en primera posición un total de 70% de recurso en cuanto a elixir rosa con respecto al almacenamiento o al almacenaje de la tesorería del castillo del clan tenemos una pócima de super tropas que viene muy bien y tenemos una pócima de aceleración para lo que son los constructores una pócima de construcción ya explicamos lo del 70% el 70% con base en la cantidad total de tesorería en el caso de la pócima de super tropas esto equivale a 25 mil de elixir oscuro recuerden que las super tropas se pueden entrenar a partir del ayuntamiento 11 pero si ustedes son ayuntamiento 7, ayuntamiento 9, ayuntamiento 8 no tienen super tropas pueden reclamar este objeto y tenerlo guardado y cuando lleguen a un ayuntamiento 11 pues lo pueden utilizar a mi en lo particular me gusta mucho tener un objeto de cada uno así que yo les recomendaría si son ayuntamientos bajos reclamen esa pócima de super tropas y guárdenlas en sus almacenes bueno eso sería como en el espacio especial dentro del ayuntamiento donde las guardamos y la pócima de entrenamiento no, no, prefiero la de super tropas ahora si ya tienen una de super tropas y son TH11 entonces yo lo que haría sería en el siguiente entrenamiento de super tropas gastaría la que tengo y boom me traigo esta eso lo haría yo recuerden que lo que les comparto es mi opinión muy objetiva bueno podría ser algo subjetiva también y ya ustedes toman su decisión de que elegir al final vamos con el siguiente que es la quinta columna y tenemos un total de 90% de elixir oscuro o dos pócimas para acelerar los recolectores y las minas ojo porque vienen estos dos no son uno y otro ya un suscriptor tiempo atrás se confundió con esto en el caso de los ayuntamientos que no tengan el almacén de elixir oscuro entonces no van a poder conseguir dicho recurso les va a aparecer solamente las pócimas de acelerar los recolectores y las minas en el caso del ayuntamiento 7 que ya consigues el almacén de elixir oscuro se quita la pócima y ya te aparece es el 90% de elixir oscuro si eres ayuntamientos bajos yo yo mauricio gonzález me decantaría entre los anillos bueno más que los anillos me decantaría más por las dos pócimas de investigación ¿por qué? porque los ocho anillos son buenos pero tú siendo un ayuntamiento 8 un ayuntamiento 7 los muros todavía no te van a costar un millón son muros que salen bastante económicos en cambio las dos pócimas de laboratorio equivalen a dos días de mejora cada pócima acelera 24 horas un entrenamiento ojo si es un entrenamiento que dura 12 horas o 10 horas le recomiendo que no lo utilicen utilicenlo con entrenamientos que duren más de un día y si por lo menos van a entrenar una tropa o mejorar una tropa que dura 3 días le colocan los dos pócimas de entrenamiento ya que ese tiempo se estaquea o sea que se suma uno con otro última columna columna número 6 tenemos libro de pócimas de en cuanto a mejora la segunda una runa de oro y la tercera 100 gemas en el caso de la mejora del libro yo siempre prefiero una runa por encima del libro ya que yo los hechizos casi siempre los dejo a un ladito pero la runa de oro pues me va a ayudar a mejorar muchísimas cosas pero aquí abro un paréntesis y es que si ustedes logran hacer el máximo de puntos que son 4000 el límite de puntos por jugador y su clan llega a ese nivel donde esta la sexta columna ustedes van a poder elegir dos recompensas y yo de las dos recompensas la verdad me iría con la pócima de elixir perdón el libro de elixir para sacar es que el libro de elixir dios mio el libro de hechizos y la runa de oro lo que hace el libro es que una mejora que tengas en el laboratorio de algún hechizo lo mejora automáticamente no reemplaza los recursos vale los recursos tienes que ponerlos tu pero el tiempo te lo va a quitar o sea te sale automáticamente cuando utilizas ese libro así que si tienes los recursos necesarios pones un hechizo primero y luego pones lo segundo que vayas a mejorar y de esa manera ahorras muchísimo tiempo y en el segundo le pones las dos pócimas del laboratorio de la columna 5 y hacemos una jugada maestra así que bueno chicos pues eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy espero que les haya gustado el video les deseo muchísima suerte en los juegos de los clanes que su clan sea muy activo dado el caso que no tenemos algunos espacios en nuestros clanes miren si cumplen con los requisitos y los esperamos no siendo más yo me despido un besito que Dios les bendiga hasta la próxima y chao chao y chao chao Gracias por ver el video.